9 horas, 57 minutos en toda la República Argentina, seguimos en vivo en portada digital extreme de esta versión 2023, segunda temporada, ya bueno, faltan 3 minutitos para llegar a las 10 de la mañana en este lunes 20 de marzo, y bueno, un poco como habíamos anticipado en las diferentes redes, nuestras redes sociales también, hoy teníamos una invitada especial así como pasaron también las chicas de kinesiología y de nutrición del hospital de la parte de Plotier bueno, hoy nuestra invitada, no decimos colega, no le vamos a decir colega, pero nosotros no somos como siempre decimos, no somos periodistas, no somos locutores, amamos comunicar y para nosotros es un placer tener a ella, es muy conocida, es mamá que es importante también en la parte de esa locutora, es mamá, ella es mamá de Agustín, es un niño de 3 años, 3 años y medio, con autismo, y bueno, y queremos compartir, porque se han hecho, se han escuchado por ahí en años anteriores, el año pasado, bueno, llevar un poco la ley de la hora silenciosa en la provincia de Neuquén, y bueno, ella fue como una de las impulsoras, que nos va a contar un poco cómo nació esto, por qué nació el tema de la ley silenciosa, y cómo es ser mamá de día a día con esto, con esto que lo hace con mucho amor, y le damos los buenos días a la señora Natalia Arena, bienvenida Nati, a Porta Digital a Plotier, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días para vos, buenos días para todos, muy bien, contenta, gracias por la invitación. No, a vos por haber aceptado, sí, ponía lo mismo, hacerlo por video, llamar, dijimos, bueno, venía a conocer nuestro estudio, diciendo, dale, está bien, dale, vamos a conocer tu estudio, dale, che, qué tenés para mostrar, bueno, bienvenida a Plotier. Gracias, aparte muy bien recibida, comatecito, tengo todo, mira, completo, cañoncito con dulce de leche. Está, bueno, un lujo, un lujo todo. Nos invitó, Donnie le dice, es parte de escenografía, no, comparte. ¿Es de verdad esto? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer las frutas? No, 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 no es como la grita, no, se puede comer, pero, ¿sabes lo que me pasa? Que día a día lo tengo que compartir con todo el edificio acá, porque si no comer todos los esos días, no vamos a, no vamos a, a llegar a un buen puerto. Bueno, Donnie, como habíamos hablado un poco previamente, bueno, primero, de nuevo, agradecerte de tu visite, bueno, compartir un poco tu historia y la historia de esto que, bueno, es, hablábamos un poco recién, la falta de difusión o cómo vos nos vas a dar con palabras técnicas, como palabra, como mamá también, bueno, como decíamos, mamá de Agustín, un niño que nació con autismo, y estuvimos chusmeando un poquito ahí algunos de los artículos, un poco de esa descripción general, el trastorno TEA, como es conocido, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conductas restringidas y repetitivos. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. Y algo para resaltar, que te escuchábamos en notas, en alguna nota que te hicieron en otro medio también, con la parte de los síntomas, que esto, bueno, esto se puede detectar en edad temprana, como dice alguno de los síntomas, algunos niños presentan signos de trastorno del espectro autista en la primera infancia, como menor contacto visual, falta de respuesta, cuando lo llaman por su nombre, o indiferencia ante las personas responsables del cuidado. Un poco en la parte profesional de este artículo. Pero bueno, Nati, primero presentarte para la gente de Plotil y comentarnos un poco cómo es esto que estamos charlando. Guau, cuántas cosas yo me dediqué para hablar. La realidad es que, bueno, yo te venía escuchando la primera parte donde definías un poco, según lo que dicen algunos artículos, lo que es el espectro autista. Y se hace muy difícil cada día que me pasa como mamá, porque depende cómo lo digas, hay quien se ofende y quien no se ofende. Hay una niña tan delgada, tan difícil, porque, por ejemplo, decís, bueno, es persona con autismo, persona autista, por ejemplo. Ya como mamá, te empezás a encontrar con que querés contar algo, y otros dicen, no, se dice así, se dice así. Bueno, primero eso, cada uno lo va a expresar como le sale. Hay muchos papás, muchas mamás que por ahí están pasando por lo mismo. Y primero, que no importa cómo lo digamos, lo importante es que a poco primero aceptemos y después vayamos conociendo. Por ejemplo, hay otra de las cositas que a mí me llama la atención y aprendo todos los días, y es, ¿qué usamos? El corazón azul, usamos la pieza del rompecabezas o el signo infinito lleno de colores. Bueno, depende qué asociación, depende con quién te encuentres, te va a decir, esto está bien, esto no, esto está mal. Bueno, primero quiero decir que pasé por todo eso, porque me encontraba en las primeras consultas con gente que trabajaba distintas asociaciones y eso un poco me ponía como, no sé, es incómoda, parecís, no quiero faltar el respeto, bueno. Nada, cada uno lo... Pero es mejor, como hablábamos de siempre. Lo expresa como puede. Es mejor equivocarse, ¿no? Sí, más que equivocarse, en realidad pasa por esto que hablamos fuera de aire. Uno no sabe, o sea, estas cosas vienen como un balde de agua fría y lamentablemente nosotros en nuestra infancia no nos enseñaron sobre autismo porque no se hablaba sobre autismo, no nos han enseñado sobre dislexia, no aprendimos sobre síndrome de Down porque había como una, todo como una burbuja. Entonces, primero decirles y transmitir a quienes están empezando este camino que en ese sentido se relajen y que se tome su tiempo para aprender, para investigar y que como lo queramos expresar va a estar bárbaro, que nadie les diga qué sí, qué no. Después, bueno, con el tiempo nosotros elegiremos con qué estamos de acuerdo, con qué no y cuando podamos interactuar un poco más con los tres chiquititos, ver cómo se sienten ellos bajo los términos que se usan también, ¿no? Y a ti, bueno, contanos cómo fue esto porque, bueno, te escuchábamos el otro día en una entrevista que te hacía en otro medio de Noquén Capital, ¿cómo se identifica esto a edad temprana? O sea, ¿desde qué edad se puede identificar y cómo fue en tu caso particular también? Nosotros tuvimos la bendición de tener una pediatra que no es que detectaba algo puntualmente en Agustín, sino que dentro de su rutina, y es algo por lo cual también se está peleando en algunas escuelas en el ámbito de la educación, hacer como preguntas clave para una detección temprana. Ella empezó al año los controles que hacemos siempre con los brazos. Sí, a preguntar, cosas que por ahí no se venía, que era la pregunta, ¿no? Decía, bueno, Agustín responde a su nombre, Agustín señala, ¿cómo vas a Agustín para pedirte que quiere algo? Y empezamos como a observarlo, pero yo lo llevé más por la pandemia. O sea, hay un montón de cosas que Agustín hacía por ahí que estaba más, no hacía tanto contacto visual como decías, a uno de los síntomas, y yo lo trasladé como que, bueno, está todo el día conmigo con el tema de la pandemia, no tuvo mucha interacción social con otros niños, porque no podía ir a ningún lado. Bueno, por ahí no habla todavía, no dice nada, porque justamente no tuvo mucho entorno con el cual interactuar. Entonces es como que yo pensé que venía más por ese lado, pero me hizo algunas preguntas al año y un mes, año y dos meses, tres meses, cuatro meses. Entonces, cuando llegamos a los seis meses, año y seis meses, me hice unas preguntas clave, por ejemplo, me dice, ¿cómo juega Agustín con los autitos? Y así, cuando está acá, le decís, ¿qué sé yo? Juega con los autitos. Viste, vos me lo te pones a pensar. Claro, cuando yo lo empiezo a observar a Agustín, Agustín no hacía movimiento con los autitos, Agustín no hacía sonidos, Agustín los alineaba, ¿no? Acomodaba todo, los autitos, los bloques, los animalitos, cualquier juguete que vos le dabas a él, en lo que hacía era acomodarlos a todos. Entonces, eso me llamó atención. Me llamó atención esto y me decía del nombre, lo de señalar, y en un momento me dice, bueno, vamos a hacer una interconsulta para ver si Agustín necesita más tiempo, porque hay cosas que debería estar haciendo y no las está haciendo, o hay algo más. Cuando saco turno con la neuro, me dicen, tenés que traerlo dormido, porque vamos a hacerle un electroencefalograma de sueño. Bueno, como mamá, acudí a lo que muchos están en contra, hay mucha información, muchas cosas, me fui a Google. Cuando uno no sabe de qué le están hablando, de qué se trata, investigas por internet. Y me estudié dos cosas, investigué que era el electroencefalograma de sueño, y por qué me preguntaban tanto si Agustín respondía por el nombre, si señalaba, y ahí me saltó tea, 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 pa, baldazo. Ahí fue como, bueno, ok, ¿de qué se trata, qué está pasando? Porque aparte, esto, uno hasta que no le pasa de cerca, por ahí no tiene mucha información, y nos quedamos por ahí con el personaje de la película, viste, por ahí un personaje que está, que tiene muchísimas dificultades, y por ahí no están así, viste, o sea, es como que no tenemos información, tenemos imágenes de cosas que pensamos por un... Sí, que no lo familiarizas. Y como decías, es un espectro, o sea, es tan amplio todo, y esto que sea, es más grave, menos grave, bueno, a unos les gusta decir que tiene más desafíos, menos desafíos, la cuestión es la misma, que son, así como somos todos distintos, dentro del espectro son todos distintos. Bueno, empezamos con eso, hicimos los estudios, de ahí pasamos con un doctor que es muy conocido en la región, que es López Duro, súper, siempre, me lo recomendaron de todos lados, y él hizo el diagnóstico ADOS, ADOS es un estudio que en realidad se hace más desde el juego, no es que tiene estudios físicos, sino de cómo interactúa, hace algunas secuencias con los chicos para ver cómo reaccionan, cómo responden, y en base a eso se hace el ADOS. El ADOS lo que te indica es si es autismo, si es retraso del lenguaje, o si es distorsión del lenguaje, porque hay muchos chicos que por ahí no empiezan a hablar, les cuesta hablar, no se comunican, pero no es autismo. Entonces el ADOS te permite eso, saber para qué lado tenés que ir, cuando vos no sabés lo que es, y lo que le pasa a mucha gente a tiempo atrás, no tenés las herramientas, por eso ahora mucha gente se detecta de grande el autismo, porque ahora que saben de qué se trata y cuáles son esos síntomas que decimos, ah, a mí me pasaba eso de chico, ah, a mí me pasó que cuando yo quería interactuar, ah, a mí me molestaban los ruidos. Entonces es eso, ante la falta de información no podemos tener las herramientas para trabajar, por suerte hoy las vamos conociendo. ¿Y hay herramientas hoy, cómo lo ves, o sea, cómo lo ves la parte, bueno, que ayuda mucho, bueno, este ADOS, este tratamiento, este test, llamémosle, es algo que se empezó a utilizar en la zona hace poco, se utiliza en todo el mundo? No, no, es algo internacional, o sea, es algo, es como un test, un test, no llamarle test, llamémosle eso. Se hacen juegos, de repente a ver, vamos a poner, sí, sí, aparte, bueno, de verdad que López Luro tiene una cancha impresionante, y aparte es muy agradable escucharlo, yo me acuerdo cuando empezamos con esto, que él me dijo en un momento que estábamos hablando, me dice, bueno, yo llorando, obviamente, ¿por qué te pasa? Porque más allá de que no es un problema de salud, no es que, chicos, o sea, es simplemente que hay que aprender cómo ellos ven el mundo, cómo lo perciben, y tratar de ayudarlo, darle herramientas a él para que pueda estar, vivir mejor, digamos, en la sociedad, que eso, bueno, va a lo que va a lo de la ley, entre otras cosas. Y el mundo me dijo, me dice, mira, vos me preguntás a mí, a vos le van a hacer bullying, sí, me dice, pero ¿por qué es un meme? O sea, Agustín no es Agustín, un niño con autismo. Claro, no tiene un rótulo. Es Agustín, es Agustín. Y después aprendí o estoy empezando a aprender este último tiempo que se utiliza el hablar de neurodivergente, ¿no? O sea, empiezan a aparecer conceptos que para mí son todos nuevos. Entonces, por eso les decía que les están empezando a transitar o sospechan que hay mucha información en internet. Y depende con quién te juntes, te va a decir un término u otro. Lo importante es saber qué es, si es autismo, si es retraso o la distorsión, para poder, con profesionales, buscar las herramientas y avanzar. Después, cada uno, bueno, le irá diciendo cómo puede, y a medida que va aprendiendo y va comprendiendo cómo funciona su cabecita, qué es lo que le va pasando, bueno, lo iremos pudiendo expresar mejor. La verdad que yo al principio, no te voy a negar, para mí fue muy difícil. Recién ahora, que aparte hay un proceso de aceptación también. Sí, sí, sí. Que a veces la familia no te ayuda. No, ya va a hablar, te dicen, ya va a hablar, se queda el tiempo. Y no, o cambié de pediatra, para mí es la pandemia. Bueno, esos son todos comentarios que recibimos. Y no, y a Agustín, por suerte, nosotros le hicimos caso a la pediatra, a las doctores y detectamos el autismo a tiempo. Y eso significa que ya Agus pudo empezar a trabajar estos últimos dos años, porque Agustín tiene tres años y medio. Ha trabajado muchísimo con terapia, con Alejandra Gioffre, que para mí también, la súper recomiendo, es divina. Ella es una doctora especialista en... Ella es psicopedagoga, es especialista, sí, es la que me la recomendó López Lugro. Y lo que hacen es un trabajo constante en la comunicación, ¿no? O sea, primero con la utilización de pictogramas, porque aparte de eso, así, bueno, Agustín va a poder hablar o no va a poder hablar, porque hay muchos chicos que son no verbales. Claro. Bueno, por lo pronto, ahí es cuando vas a aprender la frase un día a la vez. No tengo ni idea de lo que va a pasar a futuro. Pero, por lo pronto, hoy Agustín, en ese momento, se comunicaba con pictogramas. Y celebré cada avance que él hacía con su carpeta, empezando a armar oraciones con los pictogramas. Y, bueno, entendí que esa era su manera de comunicarse. Y yo tenía que también adaptarme a eso. Yo tenía que capacitar para estar comunicada con él. Obviamente, soñamos un montón de veces con que decía mamá, nos despertábamos con el marido, ahí soñé que hablaba Agustín. Es duro. No te voy a decir que es fácil. Es duro. Pero como es dura también la maternidad, sí. Te juntan todo, porque uno tiene expectativas, un montón de cosas que por ahí dicen, bueno, no, porque a uno le molesta este sonido, entonces no hay piñata. Te escuchaba hablar un poco, disculpame, te interrumpa. Sí. Te escuchaba cómo maneja el tema de los festejos, de ir el cumple y tratar de no cantar en los cumple, no solamente en la parte familiar, sino también cuando va a algún cumple. En la general. ¿Cómo lo llevan eso? ¿Cómo fue al principio y cómo es ahora también, no? Eso también lo fuimos cambiando. Porque es como te digo, Agustín va avanzando y también nosotros vamos trabajando nuevos desafíos con él. Al principio buscaba, no te digo un novio de los cumpleaños, porque Agustín fue al que haya invitado, Agustín fue, siempre. Pero en el momento de la torta nos alejábamos porque no querían, porque se pegaba, se pegaba, se golpeaba, te pegábamos, se tiraba al piso. Digo, ¿para qué lo voy a exponer a eso si ya sé que no? Bueno, con eso que nos pasaba, lo consultamos, hicimos un estudio con otra profesional para ver si a Agustín le dolían los oídos, que es algo que a muchos chicos también les pasa, con algunos sonidos. Les duele el oído. Pero para que no lo confundan tampoco con él. Para saber si era que le molestaba y no toleraba a un grado extremo. Vos por ahí decís, bueno, yo no tolero el ruido de la uña del pizarrón. Bueno, por ahí es un sonido que él no toleraba, pero no sabe cómo expresar, no puede poner en palabras. Ahora no, o sea, eso que tanto le molesta. Y la otra era si en realidad el sonido, el aplauso y los gritos le dolía el oído, porque son cosas distintas. Nosotros pudimos saber que no, no le dolía. Entonces empezamos a trabajar sobre. Pues digo, todo es, bueno, ¿qué pasa? ¿Es esto o lo otro? Ok, es esto, vamos a avanzar. Y lo último que charlamos ahora con el doctor, en principio hacíamos el aplauso sordomudo, invitamos a nuestra familia cuando hacía el aplauso para el asador, que hagan los brazos arriba, y la terapeuta me dijo que no, que en realidad de esa manera íbamos a acostumbrar a Agustín, que sabía algo que le molestaba, que él ese día se iba a poder salvar de esa situación. Y en el mundo real no es así. Claro, o sea, le iba a mostrar algo que realmente no iba a ser. Entonces, si no le hubiera el oído, porque ahí está la gran diferencia, ¿por qué voy a evitar que se aplauda? Porque aplaudimos todo el tiempo. Si no, como que empezamos a gritar, todo el tiempo estamos aplaudiendo. Capaz le hacían un malo, o sea, justo van a la calle, entonces como llevándolo a... Si vos no le tirás de todo... Es peor. No va a poder llevar una vida normal. Claro. Porque no va a poder adaptarse nunca a nada. Entonces, elaboramos lo que se llama una historia social, que es donde jugamos con todos los pictoramas y le damos contando qué es lo que va pasando. Y dentro de esa parte donde está el aplauso del feliz cumpleaños, el que nos dijo, ponele que se ha ruido fuerte, que se tape los oídos para que vos sepas que algo le está molestando y que se van a retirar un ratito y volver, pero siempre volver. Vamos a volver a esa situación. Y hablé con muchas mamás, hablé con mamás de las cosas. De los azules y de otros lugares también. Y me decían que es normal. O sea, que por ahí les lleva dos años, tres años, hasta que logran quedarse y estar a gusto con ese momento. Pero que no hay que retirarlo. Bueno, ahí aprendí algo nuevo. O sea, hasta estuve tiempo de especial. Pensé que era así. Bueno, no. Puntualmente con esto de los ruidos, la detección temprana, antes de recibir el diagnóstico, me pasó de ir al súper un par de veces y yo tenía changuitos llenos, veguenos. En el momento del Walmart, que ahora es chango más. Y me tuvieron que ayudar porque a usted se empezó a pegar en la cabeza. O sea, estaba en un momento... Y yo dije, este es un berrinche, un capricho, porque lo primero que pensás, cuando ves a un niño tirado al peso, que se pega, pega a la mamá. Ay, mirá el niño... Qué maleducado, qué caprichoso, pobre mamá, ¿no? Bueno, y en ese momento yo pensé que era eso realmente, porque no, no te voy a mentir. Me ayudaron a las cajeras para poder llegar hasta mi auto y poder subir las cosas. Después, otra situación que tuve, estábamos en un espectáculo callejero en Las Grutas, y yo, ay, Agus, vení, qué sé yo, y Agus se golpeó a la cabeza y los niños todos contentos, y Agus, o sea, era muy frustrante. Pues sí, están todos los niños contentos y me digo, no. Y nos pasó en varias cosas. Cuando recibo el diagnóstico, digo, claro. Digo, esto le pasaba. Ahí empezaste a aislar todo lo que te venía a pasar. Empezamos a aprender. Empezamos a aprender, por ejemplo, que esto lo explicaron las azules, que escuchan todo al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos hablando y tenemos de fondo, no sé, el ruido de la calle, por ejemplo, o el vecino que escucha música. Ellos escuchan todo al mismo nivel. Al menos así, mirá, me lo explicaron a mí. Cuando Agus me pueda contar un poco más, veré qué es lo que me dice, qué le pasa a él, ¿no? Entonces, imagínate que en el súper tenés el ruido, la ruedita, la música. Si a uno le molesta, imagínate a ellos. Eso, y que además hay una hipersensibilidad, o sea, todo lo que es sensorial a un extremo. Hasta los olores, las luces, hay muchas cosas. Y hay chicos incluso que el tacto. Agus, por suerte, porque lo hemos visto por ahí en una novela que también siempre veo ahí, hay personajes de doctor, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, en Milagros. Exactamente. Hay un paciente que no se le podía tocar, la mamá dice, yo no lo puedo abrazar. Bueno, esas cosas pasan. Hay chicos que no pueden, no toleran las etiquetas de la ropa, o determinada tela es la que toleran. O sea, hay muchas cosas. Pero eso se puede ir trabajando, ¿sí? Se va trabajando, calculo yo hasta un punto. En el caso de Agus, por ejemplo, teníamos esto de las manos, lo que era la témpera, esas cosas, él no las podía tocar. La comida la discriminaba por color, tenía que ser todo el mismo color, no lo podés mezclar colores en el plato. Si lo ve cremoso, no lo va a comer. ¿No lo come o te lo da? Todas las preguntas que voy a decir me van a ocurrir, porque es para la mamá que está el otro día también escuchando, voy a ir diciendo, che, esto le pasa a mi nene también. En el caso de la comida, ¿sí? Bueno, diferentes colores. ¿Qué? ¿Se queda callado y no come? No, no come. Agustín al menos no come. No se altera, ¿sí? ¿Se altera? No, no, pero no quiere. Y me decís, pero si tiene hambre, ¿por qué no come? De hecho, me pasó una vez, y fíjate, por eso uno aprende y es como que tiene que tener la cabeza, pero más allá de los profesionales y las asociaciones que te acompañan, aprendes un montón, también es conocer a tu hijo, ¿no? Y entonces de repente, esa intuición que uno tiene, no importa si el autismo o el autismo, no importa, la intuición que uno tiene con sus hijos. Entonces de repente, un día les servimos los fideos tricolor. Claro, que bueno. Y no comía yo, Dani, le digo, tiene hambre si no comía en toda la tarde. Y los fideos le encantan, porque los fideos con manteca, todo lo que es clarito, ¿viste? Todo lo que le gustaba. El yogur, la harina, galletita de vainilla, todas esas cosas le encantaban. Ahora está un poco más amplio. Y le digo, ¿es porque tiene tres colores de fideo? No, no puede ser. Sí. Y le separé, estuve que separar todos los fideos que eran cremita y ahí sí comí todo. Pero no me lo decía. De hecho, todavía no hay una comunicación fluida. Está de a poquito, aprendiendo palabras, las dice, no hay buena pronunciación. Todos lo estamos trabajando, todo se trabaja. Pero en ese momento que eres un niño que no habla, y dices, ¿qué pasa acá? Vos sabés que tiene hambre, como vos sabés que tiene hambre. Entonces, o se siente mal o hay algo que va más allá. Bueno, ahí descubrimos que sí, que había una cuestión con los colores, con las texturas. Y esto, la fruta, por ejemplo, en la garra te dice, está mojada. Entonces, pum, no la quiere. Por eso comía solamente banana. Bueno, ahora fuimos trabajando con jardín, con terapia, en la colonia, a todos lados donde va. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. Y ahora comí manzana, el otro día comió pera. Bueno, de a poco lo va tolerando. Ahora pinta con los dedos, antes no podía tocar, la tempra le daba como asco. Entonces, es como que tiene eso, como que hay muchas cosas que no, la sensibilidad. Pero bueno, hay cosas que se pueden trabajar, sí. Nati, como mamá y bueno, como papá también, como tu pareja. Y cómo le van, qué recomendás, o a ver, por dónde ir la pregunta. Sos de seguir, te ha pasado a vos, porque, bueno, los doctores te dicen, no, no le des esto, esto como un manual, ¿sí? No debe haber un manual. Debe haber un manual, pero decir, sí, doctora, yo la recono, entiendo, esto es lo que es el manual, pero en mi casa, yo trato de, hay veces que te corres un poquito el manual como para ir todo el tiempo jugando. Todo el tiempo me corro. Porque me pasa, y que les va a pasar, insisto, olvidate del diagnóstico. Cuando viene la suegra, tu mamá, la tía, y dice, ay, no tiene frío, ponéle medias en los pies. No. Ay, pero, ¿por qué no le dan la comida? ¿Por qué no lo bañás? Hacerme rutina que bañe, bañe a los ocho y media. No, porque nosotros tenemos otra rutina. Entonces, escucho todo. Leo un montón. Sigo personas que tienen autismo o son autistas para ver su palabra en primera persona. Veo series. Estoy viendo A Típica, por ejemplo, que la recomiendo. Escucho todo. Pero después trato de, primero, entender cómo es mi hijo, lo que le gusta a mi hijo, o trato de entender qué es lo que siente mi hijo. Y también nosotros como papás, de todo, armo lo, voy captando y digo, voy a darles y cosas, pero lo adapto. ¿Cómo debe pasar, calculo yo, a otras mamás, a otros papás que también tienen un niño autista en sus hogares? Cada uno va probando cosas. Son todos diferentes también. Entonces, esto es decir, bueno, mejor hagamos el aplauso sordo-mudo. Perfecto. Porque ahí te dicen, no, mejor no lo hagas. Bueno, ¿con qué me quedo? No, es verdad. Yo prefiero que se expongan los aplausos. Tampoco lo voy a meter en medio. No, sí, sí, en cumpleaños, en cuento... Claro, exacto. Una banda en vivo. Pero de a poquito. Que entienda que es parte de la vida, porque si no, aún no va a poder hacer nada. Y esto, vuelvo al tema del súper, cuando yo empiezo a aprender sobre eso, me encuentro con que fuimos un día al... No sé si puedo terminar el súper marcado. Sí, todo. Fui a la COPE. La COPE me viene hasta acá, porque me la paso peleando con la COPE. Fuimos a la COPE. La música al palo, que esto, que lo otro. Bueno, toda la situación. Y yo, escúchame, digo, tienen que ser un poco más empáticos. O sea, me pasa esto con Agus, aparte vamos siempre. Esto fue hace... Fue un par de meses antes de que se hagan lo de la ley. Y digo, hay otro súper, Carrefour, por ejemplo, hace una campaña, que es la hora silenciosa, que esto, que lo otro. ¿Y por qué no venís sin el nene? Me dicen. No. No. No hay respuesta. Porque aparte yo, el día de mañana no voy a estar. Y mi hijo tiene derecho a ir al supermercado. No, no tiene mamá, me voy a quedar en... Ojalá que estén estas aplicaciones de envíos todo el tiempo, porque si nadie le va a hacer nada, entonces mi hijo no puede ir al súper. A ver, mi hijo, por suerte, tolera bastante. Hay otros casos que yo sé que no. Y ahí estaba el tema. Yo, bueno, hay acá una cuestión que hay que... Que dar a conocer, porque mucha gente no sabe, así como yo no sabía nada sobre autismo, y todos los días aprendo, me equivoco y aprendo... Imagínate la gente que no... La general, que yo le toco un caso de cerca, no sabe. Y el tema era, y eso es lo que yo planteé en las redes sociales, y ahí lo tomó una diputada para llevar adelante la ley, era la discapacidad, esta discapacidad es no visible. Vos ves a mi hijo y dices, ay, no parece autista. Claro, no le voy a poner un cartel también. Pero el autismo no es una cuestión física, va por dentro, entonces, no, nadie te va a parecer que es autista o no, porque no, no es que parece sí o parece no, no parece tan autista. son términos menos raros, es autista, y todo bien, va a ser autista toda la vida, porque es algo que va con él, es parte de su identidad también. Y cuando surgió esta, que hablaste con una colega, que es una colega en común que tenemos, que es una genia, que es... ¿Cómo surgió este siendo? Ay, quiero que me ayudes a difundir esto, ¿cómo fue ese proceso al principio? Ella me dijo, Nati, me dice, vimos esto, me parece que es importante, y ella en ese momento trabajaba con la diputada, en la parte de prensa, con la verdad de Nati. Dijo, lo planteamos como para si se puede llevar adelante, como ley, más allá de que Carrefour lo hacía por cuenta propia, ver si se puede llevar adelante. ¿Ya hay una ley nacional? ¿Había una ley nacional? No, no, no hay. Y entonces ahí fue que le conté un poquito, a raíz de eso, yo en ese momento trabajaba en Marra, y le hicimos una nota a la diputada, para hablar sobre este proyecto, y me di cuenta que había muchos grises, muchos baches, muchas cosas que no. Entonces me junté en su despacho, y bueno, lo mismo acá, yo te cuento mi experiencia, no es que yo tenga la verdad absoluta, ni que... Te cuento lo que yo pienso, lo que voy aprendiendo. Y yo le decía, lo más importante no es que bajen la luz una hora a la semana, o el sonido. Es que capaciten al personal. Claro. Me encanta que tengamos una hora donde... Aparte hay mucha gente que de verdad, que no es autista, y está agradecida de no tener tanto lío cuando vamos a un supermercado a hacer las compras. Pero lo más importante es que la gente se capacite, justamente porque no es una discapacidad visible, y si yo veo que estoy en el super, porque fui con mi hijo, porque con mi hijo de la copa, y no pude dejar a mi hijo con alguien más. Vine al super con mi hijo. Y yo veo que Agus está empezando a como exaltarse, como que empieza hasta por tener una crisis. Entonces tengo dos opciones. O lo expongo a mi hijo que se banque y que se pegue y que la crisis y todo, hasta que yo termine de pagar, o dejo el carrito y me voy. Con papás lo hacés. No, sí. Te vas. Sí, sí, sí. Entonces, es importante que los que estén trabajando dentro del super entiendan por qué lo que aprendí que me decían en la Sosazú es esto como de la prioridad prioritaria. No es porque uno quiera hacer más, menos, quiero pasar primero yo porque les me antoja. Es porque por ahí una mamá que está con un carrito con el bebé puede esperar un lugarcito más. O sea, tiene prioridad porque... Es más, como manejar, no sé si llamarle, más... Pero es un niño que está... Un niño o un adulto, porque yo estaba dormido porque tenía un hijo de tres años, pero aún va a crecer en un momento. Pero si una persona está por entrar en crisis porque no soporta el espacio, porque justo nos fuimos en la costa de luces bajas, es importante que sepan que debería tener prioridad. O en última, no te digo saltearnos de la fila, pero que se habilite una taja un momentito para que esa persona con autismo o autista que pueda pasar enseguida. Y fue esa experiencia personal. Estuviste, bueno, en ese supermercado, y vos ya sabías, tenías conocimiento de otro supermercado. Te acercaste a ese supermercado diciendo, che, necesito hablar, ¿cómo lo manejan esto a nivel nacional? ¿Cómo lo implementaron? Porque vos las comodas guías diciendo, che, cercame de arriba, me voy a comprar, no lo estás haciendo. Vos que estás acá en las cuadras, ¿me explicás como para llevarle como un manual o llevarle un protocolo para que ellos se entiendan? No, nosotros, yo lo que hice fue, investigué por las redes y vi muchos videos en cuanto a la campaña de Carrefour, lo que estaban haciendo. Ahí aprendí un video que es como muy fuerte, pero muy clarito. Sí, sí, que te demuestran cómo ve el niño de un supermercado esa situación. Por eso esto, y mostraban el ruidito de las ruiditas, los carritos, como que bueno, llega un momento, y entonces empieza la crisis. Y los que están alrededor lo miran como diciendo, ah, ¿qué te decía? Esta de cuál. ¿Dónde está la mamá de este niño? Esta de cuál. Y vos empezás a transpirar como mamá, algo pasó en otros locales también. Y yo no puedo decirle a todo el mundo, no, disculpame, no, es que es horrible. Lo hice mucho tiempo, porque incluso yo creo que lo hice por... ¿Cuándo es que te basta? No, no, ¿podrán explicar? Sí. Cuando empecé a entender que no pasa nada, que es una cuestión de que vayamos entre los dos con Agus entendiéndonos, y cuanto más aprendo yo, más tranquila me siento. Cuando yo no tenía tantas herramientas, por ejemplo, y me sentía mal con las miradas del resto, yo usaba un collar lleno de pictogramas, para que cuando, aparte de ir para contarle a Agus lo que iba pasando, para que cuando Agus haga una crisis, o se tire en el piso, lo que sea, que la gente me den mirarme, ay, qué mal educado, vea el pictogramas y diga, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene pictogramas? O sea, que se pregunte qué es, que vaya a la casa e investigue. Yo dije, bueno, primero vamos por ese lado. Y un poco es lo que yo le transmití a la diputada, digo, capacitación, sí, lo de las luces, sí, lo de la música. Pero la parte social también de afuera. Pero también tiene que saber por qué. Entonces hablamos del tema de los banners. Que cuando vos entres al súper, veas un banner que tenga explicaciones de por qué se hace la obra silenciosa. Y dice, ah, vos sabés qué. No, esto, despertá como el bichito de la curiosidad. Y eso fue un poco trasladarlo también a esto. Después surgieron otras cosas. Después ellos se juntaron con distintas asociaciones, con Faro Patagonia, Los Azules, con CEA, y aplicaron más conocimiento del que yo tenía, del que yo tenía. Yo todo lo que te digo, lo que yo uso, lo siento. Fue un puntapié, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ellos le tenían que dar la forma, la formita a todo esto. Y aparte sumaron algo que está bueno, que claro, como a mí no me pasaba con AUS, lo pasé por alto. Que era el tema de que el súper tenga disposición taposito para los oídos o los auriculares. Algo tan simple, ¿no? Entonces si vos vas con tu hijo y no caíste justo en la obra silenciosa, porque tenés que ir a otra hora que tengas la posibilidad de que tengas aislante. ¿Cuánta inversión te llevas? Uf, nada. Bueno, la COP no lo hizo todavía. ¿En el 2023? ¿Hoy, 20 de marzo? No lo hizo el otro día, es más. El otro día fue eso. Sigo luchando y lo llevo, porque yo no tengo nada que pelear más, pero por lo menos avanzó con la ley, se aprobó, tiene un número de ley. No sé si está reglamentado o no, esa es mi duda, porque el tema de la COP, porque yo sé que Chango Más se sumó, Carrefour está, Coto está. Me parece que la anónima, grosos, totales, aparte de hacerlo con la propuesta hasta dos veces por semana y una vez en el fin de, ellos lo aplican todos los días. Ah, mirá cómo. Todos los días tienen la obra silenciosa. Bueno, dieron un pasito más. Me llama la atención que este otro súper, no, por eso no te sé si está reglamentado o no. Sí les pregunté el otro día, porque se la bronca con el encargado, y digo, no hay carritos, porque este que a uno súper desaparecen los carritos. No tenés carrito. Agustín estaba tirado en el piso, corriendo, yo no podía contener, tenía que hacer la fila. No tenés una fila de prioridad, no había caja de prioridad, no había cajero. Me movía. La música al palo. Le digo, ayúdame en una. En una. Porque Agustín tiene prioridad hasta un punto, ya empieza a ser más grandecito, pero si Agustín tiene ocho años, no me ha dado prioridad. Entonces, hay como todavía una lucha. Trato de tomarlo de otra manera. Antes la sentía más, como que me ponía re mal con todo. Digo, va a empezar a fluir, va a empezar a, porque ya veo que yo todo el tiempo escucho algo sobre autismo, esto de la chica que se presentó en el cantando con Tinelli, bueno, la empecé a seguir en las redes, es súper clara en su percepción y cómo lo vive ella, está bueno, esto de las series que empiezan a aparecer sin mostrar el caso súper complejo como era esa película, ¿te acordás de que cuenta los fósforos? Sí. Bueno, entonces es como que yo, bueno, me siento un poco más acompañada, si se quiere, porque noto que la sociedad en general estamos aprendiendo un poco más. Y me incluyo, porque yo aprendo todos los días y me parece que eso se trata. Al principio como que yo me enojaba con que cómo lo vas a saber, yo tampoco sabía. ¿No? Como que, bueno, yo también estoy aprendiendo, hay que darle tiempo también al otro que aprenda. Nati, y un poco, acá no hay bandera política, no hay nada, no vamos a hablar de nada, esto es un caso que lo tenemos, o sea, es algo que tenemos que nosotros, no sé si tomarlo, como familiarizarlo, solo parte, y bueno, si no puede sumar parte, bueno, como una colaboración, ¿qué se necesita hoy en Neuquén de la parte política, de la parte de la sociedad también? es culpa, tampoco es echarle la culpa a nadie, no queremos echar la culpa, sino, ¿qué faltaría, qué materias, cómo ayudaría la sociedad? Lo primero que necesitamos es que todo el personal de servicio público, usted sepa, yo fui a una guardia con, una guardia, ¿me necesito? ¿El hospital? Sí, me han cobrado la consulta, una guardia con seis horas de espera, la pediatra me dijo, da aviso, llevo al certificado, para decirle que aún no tiene tanta tolerancia, para esperar, presenté el certificado, me dijo, ya la avisa la doctora, pasó una hora, usted ya estaba, que ya no toleraba más, le digo, disculpame, le dijiste a la doctora, ay, me olvidé, ya arrancamos así, le fue a avisar a la doctora, y escucho que la doctora dice, si entra en crisis, lo atiendo, si no, no tiene prioridad. Ah, no te puedo. Vos no entendiste nada, entonces, vos no podés atender a una persona que está en crisis, si me podés tocar. ¿Qué medicas sos? No fuimos, obviamente, a otro lugar. Entonces, necesitamos que el personal de salud, policial, y que, por lo menos, o sea, para empezar, y sobre todo en las escuelas, sepan que es autismo. Empecemos por ahí. Porque, aparte, después los chicos, por ejemplo, si nosotros, hablamos de la generación que viene, los chicos aprenden súper rápido, y trasladan a la casa. Si vos en el colegio les hablás sobre reciclaje, probablemente llegan a casa, ay, mamá, tenemos que separar las botellas, porque los chicos son, pero observen como una esponjita todo el conocimiento. Como así también te digo, que a mí me encantaría que en la escuela primaria tengan lengua de señas. Claro. Con lo rápido que aprenden. Bueno, hay varias escuelas, bueno, por suerte, o sea, ya no, por suerte. Con el libro. Con el libro. Bueno, verlo a los chicos. Es un avance. Y es mucho más difícil eso que lo que estamos pidiendo ahora. Es un avance, son cositas, de a poquito. O sea, obviamente, el cambio que hay que hacer es muy grande como sociedad, y autismo no es lo único. Es esto. Hay un montón de barreras que tiene. Cuando habla de discapacidad, es una persona con discapacidad, tiene barreras físicas o mentales para poder llevar a cabo una actividad o interacción social. Entonces, si nosotros como sociedad aprendemos de qué manera ir bajando esas barreras, porque es esto, autista va a ser toda la vida. Sí. Bueno, pero de qué manera podemos ayudar nosotros para bajar un poquito eso. ¿No? Si, bueno, la persona que es ser domino va a ser domino toda la vida. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, aprendemos lengua de señas. Tendamos a disposición en los restaurantes personal que esté capacitado porque si una persona va y se maneja con pictoramas o precisa de braille, hay un montón de cosas que yo desconozco, se le da un montón más que debe haber. Pero el cambio es tan grande que obviamente no podemos esperar de si va un día para el otro. Pero empezar a cambiar uno, bueno, vayamos a hacer un curso de lengua de señas. Bajemos un poco las barreras, colaboremos con todo, seamos un poco más empáticos. Hay cursos que son gratuitos. Sí. Bueno, están en las redes también que ayudan mucho también. También, un poquito, no digo que seamos todos especialistas, imagínate que no nos va, pero empezar a conocer un poquito, pero sobre todas las cosas yo creo que estaría bueno hacer talleres en las escuelas. De ahí, llega la casa. Arranca, todavía no es el avance grandísimo. Es como educación vial, educación vial sería genial que los chicos ya de primaria sepan claramente cuáles son las ciencias de tránsito, que sí, que no, porque aprenden muy rápido y otros nada en la casa. Es más fácil enseñar a los chicos y los chicos a los grandes que convocar a grandes a un taller. Sí, es mucho más. Es más fácil, para mí, hablo desde mi ignorancia, pero para mí, porque a mí me enseña un montón con tres años y medio, no me quiero ni imaginar cuando vaya a la escuela primaria y aprenda cosas allí, seguramente va a aprender mucho más en casa. Seguro que pasa en todos lados. Y en estos meses, en este tiempo, ya casi un año, ha tenido la posibilidad o nada, ningún llamado, tan llamado para ir y está dispuesta a ir a exponer vos como mamá y para ayudar a lo que es capacitación. Entonces, ¿eso? Sí, no tengo en comentario. A mí lo que me pasa es lo que te contaba al principio. Cuando, por ahí hablamos de cuestiones más técnicas, por ahí entra en juego la sensibilidad de algunos, porque a algunos les gusta que les digan de una manera, de otra, que se no, no es así, mi hijo es diferente. Entonces, yo creo que sí, me gustaría colaborar, por supuesto, no tengo ningún problema. Es más, el doctor que atiende a mi hijo, me pasó, me dijo, ¿puedo pasarle tu teléfono a una mamá que acaba de enterarse del diagnóstico, está un poco como angustiada, perdida? Y yo, sí, obvio, nos hablamos por teléfono y tratamos, tratar de ese mensaje, si ya nos enfocamos mucho en lo que es la ley, pero tratar de ese autismo también de positivo, digo, no, es cuestión de aprender, cuestión de aprender y obviamente nos vamos a encontrar con muchas cosas que por ahí no van a estar buenas porque, bueno, la sociedad de a poco se tiene que ir preparando, pero hay mucho un grupo de contención para esos casos, estoy a disposición por supuesto, pero siempre recomiendo ir a asociaciones porque es donde tienen mucha más información y que se están a cargo, por supuesto, están todo el tiempo capacitando, sé, y conocen un montón de casos donde entonces hay más material para hablar, más información y si no, profesionales, porque me parece que ellos tienen la palabra más fuerte en cuanto a la parte técnica o a dudas más puntuales, yo siempre, a mí me encanta hablar, ¿qué le gusta lo del hijo? A mí me encanta, me digo que le va, bueno, entonces es lo mismo, yo no tengo problema, me encanta y quedo a disposición de quien quiera hacer alguna pregunta, pero yo siempre recomiendo que se pueda rimar, que yo tengo los contactos si quieren de profesionales o asociaciones que puedan darles un lindo margen de contención, no, quedo clarísimo, la verdad que bueno, de tenerlo, aparte de leer artículos y tener, no, entusiasma que hayas venido para contar, para contarlo en persona lo que se vive día a día, de que no hay que, no hay que bajonearse, hay que ir, hay que ir viendo, están muy buenos los síntomas, como decías vos, como decían ahí en el artículo también, para poder encontrarlo tempranamente también con varias señales que por ahí uno le dice, no, pero sí, es normal, no, no es normal, entonces está bueno esas cosas identificar en forma temprana, acompañarlo, el acompañamiento familiar, el tema de la sociedad, lo nuestro, los supermercados, un montón de cosas, así que, Nati, la verdad que es un placer que hayas estado con nosotros acá, mucha gente seguro después vamos a compartir en las redes, las notas, seguro vamos a compartir también tus datos, o sea, tu contacto para que sean en las redes también, y algún mensaje que quieras dejar a la sociedad y a esa mamá que lo está pasando en este momento, o la que lo va a pasar a la que está pasando y algún mensaje que quieras darle en estas, está el micrófono abierto y la cámara para. Tratar de sacar el rótulo, tratar de sacar etiquetas, Agustín es Agustín y es un niño de tres años y medio, y lo mismo para el resto de los niños, solamente hay que aprender y tratar de trabajar en casa para que esas dificultades que tiene para la interacción social y hacer otro tipo de actividades que pueda empezar a ser un poco más, más bajitas, que sea cada vez menos dificultad, pero por sobre todo las cosas que vean a sus hijos como niños, es lo mejor. Muchísimas gracias y bueno, gracias por nuevamente por haber compartido toda tu experiencia acá para toda la gente de Plotiro y toda la zona así que tienes un excelente día. Muchas gracias, igualmente. ¡Suscríbete al canal! 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 10 horas 42 minutos en toda la República Argentina Bueno, si nos extendimos un poquitito, nos extendimos hoy en este día especial, este lunes. Y así venimos con la agenda toda la semana. Ya tenemos, mañana vamos a tener en contacto con el CEO de Zona Franca de Zapala, que mañana va a estar por videollamado con nosotros. El miércoles tenemos a Luis Terrón y el Teatro El Zaguán. El jueves tenemos con la gerenta comercial de la aduana de la provincia de Neuquén, que es la señora Natalia Murguera, Murversa, disculpen, va a estar el jueves. Y así vamos a ir terminando ya toda la semana con toda la entrevista. Y la semana y la otra semana también vamos a estar a full con la agenda directamente acá en portada digital, versión streaming 2023. Bueno, ahí estamos terminando de disfrutar nuestro riquísimo desayuno, los chicos Le Cruisan Panadir y Pastelería de Plotier. Los pueden seguir en Instagram como lecruisan.plotier y en Facebook como leespaciocruisan o en la esquina de Roca y Chile de Plotier. Agradecemos a todas las firmas comerciales de la localidad de Plotier. Agradecemos al Consejo Liberante de la localidad de Plotier, a toda su parte de prensa, administración y maestranza.